Buenas noches, Laura hace escasos minutos Trinidad Jiménez ha puesto punto final a una comparecencia a la que le han recibido con un estronduoso aplauso al grito de Trini, Trini, valiente, valiente le decían y las primeras palabras han sido para Tomás Gómez. Ha dicho que ha ganado su confianza, que se ha escrito una página de futuro y que desde hoy es su candidato, que va a hacer todo lo posible para conseguir todos los votos que pueda para él y que cuenta con su apoyo, que Madrid necesita cambiar y que con su trabajo, ganas y esfuerzo seguro que lo van a conseguir que quieren trabajar en conjunto y que desde hoy ya comienzan a trabajar para conseguir llegar a esas elecciones del 22 de mayo de 2011 para competir contra Esperanza Aguirre. Aquí se han bebido momentos muy emotivos, se ha estado durante más de media hora esperando a Trinidad Jiménez en el hall de este hotel desde el principio hemos comenzado a ver lágrimas, gente emocionada, algunos de los militantes socialistas que la apoyaban decían que han hecho todo lo posible, que más no se ha podido hacer, que ha ganado Tomás Gómez, que hay que apoyarle y que hay que estar con él para, insisto, seguir trabajando, decía Trinidad Jiménez. Gracias Maite García Almazán. Con los datos, las palabras de Trinidad Jiménez que ha sido derrotada por Tomás Gómez esta noche en las elecciones primarias del socialismo madrileño. Esas son las imágenes de Tomás Gómez hace unos minutos en la sede del PSM en Callao, rodeado por su equipo. Tomás Gómez ha ganado con el 52% de los votos y será el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. Algunos titulares de prensa a esta hora de la noche, Gómez derrota en las primarias de Madrid a la candidata de Zapatero. Gómez derrota, gana Trini y a Zapatero en las primarias. Gómez vence a Zapatero. Es lo que se lee a esta hora de la noche en la prensa digital. Gracias.